Bueno, a ver, entonces, yo voy a empezar totalmente desde la base, ¿vale? Para que, aunque aquellos que ya hayáis usado Elementor y sepáis un montón de cosas, a lo mejor esta primera parte es un poco más tosca, porque voy a repetir cosas que son muy básicas y muy... para aprenderlo totalmente desde cero, como para ti por ejemplo, que vienes de Divi y que no sabes absolutamente nada, como ya luego alrededor de, más o menos por la mitad o un poquito más, ya vamos a ir aprendiendo pues cosas mucho más avanzadas, de lo que he comentado antes, de ahorrarnos tiempo para no tener que duplicar, o sea, para no tener que perder tiempo realizando los mismos pasos, etc. Así que nada, esto va a ser lo que vamos a ver en este taller, vamos a empezar con la instalación del tema Hello, que básicamente es el tema que ha creado Elementor para ellos y es... yo lo uso muchísimo porque es un tema muy ligero, es gratuito y es muy fácil de utilizarlo, no mete código adicional a la página, entonces todo lo que son funciones y cosas que nuevamente otros temas tienen, pues se optimizan muchísimo al no implementar esto. Luego veremos totalmente desde cero la interfaz del editor, tanto el contenido, cómo se muestra el contenido de la página, como todo el panel de Elementor, cómo funciona y todas las herramientas que tiene. Luego seguiremos con el diseño de cómo funciona el sistema de diseño en Elementor, porque Elementor es una herramienta muy potente para maquetar, pero siempre hay, como para todo, hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces yo, en base a mi experiencia también, voy a intentar explicar todo más o menos de la manera más optimizada y de la manera que sea como la mejor, entre comillas, de todas las maneras posibles que hay de maquetar. Luego vamos a seguir con el tema del diseño responsive, para quien no lo sepa, responsive simplemente significa adaptar la web o cosas que están adaptadas a los diferentes dispositivos, como tablet, móvil, pantallas RAM, etc., para saber no solo hacer una web en Elementor, sino tenerla adaptada, que este editor también nos permite, en su editor tiene la parte de responsive y podemos conseguir que nuestra web se vea perfectamente bien en todos los dispositivos. Luego veremos nuevas funcionalidades, aquí una cosa súper importante es que vamos a hablar de una novedad que yo creo que va a cambiar mucho el mundo de Elementor, porque es el tema de los containers, que lo vamos a ver más adelante, que básicamente lo que han hecho es traernos una nueva forma de maquetar, que nos va a dar muchísima posibilidad, sobre todo con el tema de los diseños, porque ahora Elementor, digamos que funciona de una manera, que ya veremos, y con esta mejora lo que han intentado es que se pueda hacer diseños complejos, de una manera fácil y de una manera como mucho más optimizada. Entonces eso también lo veremos, luego seguiremos viendo las... Bueno, haremos un resumen de un montón de tips y buenas prácticas, que eso es súper importante, porque al final cuando tú realices un trabajo o lo que sea, lo más importante es que lo realices de la manera correcta, intentando ahorrarte todo el tiempo posible, intentando no repetir los mismos pasos, o no hacer, como cometer pequeños errores que se pueden modificar y más para los que estáis aprendiendo desde cero, os viene perfecto, porque como yo os digo, o sea, como os dije, a mí, yo esto lo sé de muchas webs que he ido haciendo, que las primeras pues me salían peor, luego a medida que iba mejorando, ya iba aprendiendo cómo podía optimizar mi tiempo, como el constructor te permite y te deja hacer un montón de cosas que te ahorran tiempo, para pues tardar menos y no tener que duplicar cosas todo el rato. Y por último vamos a ver algunas cosas que trae adicionales, o podremos llamarlo como una diferencia entre, qué diferencia hay entre Elementor Core, que es la versión gratuita, y la versión Pro, ¿vale? Es más o menos ver qué trae el Pro y qué se puede conseguir con eso, porque realmente a mí lo que me interesa es que en este taller sepáis utilizar Elementor con profundidad, porque al final si lo sabéis usar, luego simplemente con el Pro es, pues todas las funcionalidades que trae, también las podéis utilizar, pero lo primordial es que sepáis Elementor, entonces yo en todo este taller voy a estar utilizando solamente la versión gratuita, ¿vale? Pero para que veáis que tiene muchísimo potencial también, aunque sea la versión gratuita, y que luego ya estéis mucho más ágiles a la hora de hacer cosas con el Pro. Entonces, Elementor, para quien no lo sepa, es un page builder, que básicamente lo que es, es una herramienta que ayuda a maquetar tu web, es decir, a maquetar páginas y a crearlas, y a diseñarlas, ¿vale? No es un tema, es un plugin que está en el repositorio de WordPress y es básicamente está en el top 3 de los plugins que más se utilizan para maquetar webs con WordPress. Aquí tenéis un ejemplo para que veáis más o menos qué es lo que hace Elementor. Elementor es una herramienta que lo que hace es que no tengamos, nos facilita que no tengamos que tocar nada de código, ¿vale? Como veis a la derecha tenemos cómo se vería una web inspeccionándola, ¿vale? O sea, el HTML, CSS y el JavaScript, que son lenguajes de código y de programación que sirven para maquetar webs y que desde hace muchísimo tiempo se han hecho así. Entonces, con Elementor lo que ellos quieren conseguir es que tú, sin ser programador, sin saber escribir ni una línea de código, tú puedas hacer tu web igualmente, porque es todo visual y de hecho Elementor utiliza la técnica de drag and drop, que en inglés significa, o sea, que en español traducido significa arrastrar y soltar. Entonces, es como que tienes un panel de widgets y tú los vas arrastrando y en ningún momento estás viendo, pues, nada de código, ¿no? De la web. Y bueno, a ver, espérate. Yo me he instalado una web en local, ¿vale? Que para quien no lo sepa, trabajar en local simplemente es que en vez de hacer que mi web esté alojada en un hosting, en un servidor, mi ordenador ahora mismo hace de servidor, ¿vale? Para que quien lo quiera también usar, yo en este caso estoy utilizando la herramienta de web local, que sirve, tengo muchísima ayuda para incluso aprender, montarte tu web en producción, o sea, perdón, en staging y hacer pruebas, probar plugins y no hacer todo a nivel online, sino que es como para ti, pues, para hacer un curso, para seguir aprendizajes, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, aquí lo que veis es un... Yo lo que me he hecho es una instalación limpia de golpes, así, simple. O sea, cuando tú te instalas golpes, lo primero que te sale es esto. Porque lo que quiero hacer es empezar desde el momento cero, de no tener ni siquiera el tema, ni siquiera el plugin instalado, para saber qué pasos vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte del escritorio de golpes, obviamente, y nos vamos a ir a la parte de apariencia y temas, y aquí podemos buscar el tema de Hello. Espera, añadir uno nuevo, perdón, me he salto de ese paso. Vale, aquí lo tenemos. El tema de Hello, lo podéis buscar, o bueno, aquí como sale, porque es uno de los temas más instalados con Wordpress, pues, simplemente, es darle a instalar. Y una vez esté instalado, lo activamos. Vale. Aquí ya vemos que está nuestro tema activo, y el resto, en el caso de que no lo fuésemos a utilizar, incluso lo podemos borrar, ¿vale? Para que no ocupe ningún tipo de espacio de consumo. Luego, para irnos a instalar el plugin, vamos a la pestaña de plugins, y le damos a añadir nuevo. Y en la pestaña de populares, lo vamos a encontrar en la tercera posición, que como os he dicho antes, tiene un montón de instalaciones, por eso sale aquí de los primeros. Y lo activamos también. Vale. Aquí cuando ya lo tengamos instalado, lo primero que salta es el onboarding, que es muy típico en cualquiera de las herramientas, nada más la instalamos. Nosotros vamos a seguirlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas buenas que también trae Elementor es que cuando, aunque tengamos la versión gratuita y no la pro, Elementor tiene también una parte de plantillas y kits que podemos utilizar, y que nos lo ofrecen de manera totalmente gratuita, simplemente haciéndonos una cuenta en elementor.com. ¿Vale? Entonces, en ese caso, nos tendríamos que ir a Elementor, hacernos una cuenta, y ya pues vincularla aquí. ¿Vale? Yo en mi caso, bueno, como ya tengo la cuenta creada, pues simplemente la conecto. Vale, saltamos este paso, saltamos este también. Vale, y aquí ya nos va a abrir el editor. En mi caso, yo lo que voy a hacer para explicar más o menos todo lo que trae y todas las herramientas que tiene Elementor, vamos a hacer como una one page. ¿Vale? No vamos a hacer una web con muchas páginas, sino vamos a hacer una sola página y que todos los enlaces, pues de ancla, Y nos lleven a diferentes secciones y vamos a aprender a maquetar desde cero, vamos a saber cómo podemos maquetar utilizando los bloques, utilizando plantillas, pero vamos a ir a partir de la base que es maquetar sin nada, sin tener ningún tipo de plantilla ni nada instalado. ¿Vale? Entonces, lo bueno, partiendo desde que hemos instalado el tema de Hello, si nos vamos al menú este que era aquí de hamburguesa, tenemos aquí los ajustes del sitio. ¿Vale? Que esto nos sirve muchísimo para empezar a maquetar sobre todo la cabecera y el pie de página. La cabecera y el pie de página son cosas que normalmente tú instalándote Elementor, si no es con Hello y es con otro tema, no tienes, a no ser que ese tema traiga esas dos opciones. Por eso de ahí también que os digo que podemos tener con Hello y Elementor cabecera y pie de página que son como dos cosas que normalmente suele traer que no traen por defecto, pues también gratuitamente para maquetarlo. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a maquetar la cabecera. Aquí veis que os trae, por ejemplo, pues el tema del logotipo del sitio, la descripción corta, el menú, diseño y demás. Y aquí tenemos el logotipo del sitio, bueno, lo mismo, y el menú, que en este caso pues no lo tenemos creado. Uy, espera, me he saltado un paso, perdón. Vale, no, me he saltado un paso. Vamos a salir un momento al escritorio de WordPress porque, claro, hay que crear las páginas y el menú para que nos salga la vista previa porque si no no vamos a poner nada. Entonces, vamos a empezar a crear el menú, le ponemos menú principal, por ejemplo, y vamos a hacer unos enlaces personalizados, pues por ejemplo, de sobre mí. Vale, para quien no lo sepa, los enlaces que son de tipo ancla no podemos utilizar pues ni ni mayúsculas, ni como es, ni signos extraños, ¿vale? porque si no este enlace no va a funcionar. Simplemente tenemos que usar este hashtag o la almohadilla, todo escribirlo en minúsculas, de como queramos que se llame la página, y pues ponemos aquí debajo el texto de la página, que en este caso sería sobre mí. Lo añadimos al menú, vamos a crear unas cuantas más, por ejemplo, servicios, vamos a crear una parte de testimonios, y vamos a hacer una última parte de contacto. Vale, le damos a guardar menú, vale, y ahora que ya lo tenemos guardado, ya, ahora sí vamos a tener algo que vamos a poder mostrar el elemento. Entonces, vamos a volvernos a la página, y volvemos a la página que habíamos quedado, que en este caso es la home, y le damos a editar, y luego le damos a editar con elemento. Vale, aquí ya hemos vuelto a donde estábamos antes, y en este almohadillita de la hamburguesa, volvemos otra vez a los ajustes del sitio, vamos a la identidad del sitio, y aquí vamos a empezar a maquetar lo que es la identidad del sitio, para que se muestre la cabecera, tanto el logo, como por ejemplo también el favicón, que es básicamente lo que sale cuando tú abres otra pestaña, pues el pequeño icono ese que aparece cuando abres una pestaña de esa web. Entonces, yo tengo aquí un logotipo... un segundito, que no sé por qué no me sale... vale, dame un segundito... vale, pensaba que había metido todas las las imágenes, pero veo que no, así que voy a meterlas un momentito, a ver... vale, dame un segundo... vale, ahora sí... dame un segundo, es que no sé por qué no está dejando subir los medios... si no, la hago por si no, no es desde el elemento... sí, vale, voy a intentar meternos desde el elemento, a ver si deja... si quieres presentar primero un icono... que se vuelve... ya... es que no sé si... vale, ahora sí... vale, voy a arrastrar todo, simplemente para ya tener... las cosas que iba a utilizar... vale... y vamos a volver a donde estábamos, que eran ajustes del sitio... y la identidad del sitio... vale, bueno, aquí no lo había dicho antes, pero tenemos... bueno, la opción de... de poner el nombre del sitio, vale, que es lo que aparece aquí, la descripción... y en este caso voy a ir... a meter el logo que había elegido antes... y el favicon, que en mi caso, pues, está ahorita aquí... esto es... simplemente... lo que va a aparecer en la cabecera... que es lo primero que vamos a empezar a maquetar... y... ahora... vamos a intentar elegir... todo el tema de la... de los ajustes... de lo que queremos que se muestre... vale... en este caso queremos que se muestre el logotipo del sitio... la descripción corta... no queremos que se muestre... y el menú sí... entonces eso lo dejamos activado... el diseño... lo dejamos normal... en este caso... hay dos opciones más... que es invertido... y centrado... que simplemente lo que hace es... pues... te pone el... el... el contenido... eh... según las estas opciones que salen aquí... eh... esta configuración... hay que... refrescar la página... porque como acabamos de meter... eh... todas las imágenes de la entidad del sitio... no las está seleccionando... porque no está... eh... eh... refrescada la... la página... entonces... vamos a refrescarla... y ahora sí... vale... ahí sale en pequeñito... no se ve mucho... pero bueno... ahí ya se ha metido el logo... vale... y aquí podemos modificar... pues la anchura de... de este logo... que en este caso... pues para que no esté tan pequeño... pues voy a ponerlo un poquito más grande... a 200 píxeles... luego tenemos... el selector del menú... aquí simplemente seleccionamos... el menú que hemos creado... vale... el menú principal... eh... el diseño del menú... lo dejamos en horizontal... eh... punto de ruptura... tablet... está bien... y aquí ya podemos modificar... el tema del color... que es una de las cosas... que... que nos deja modificar... y también las tipografías... eh... antes que nada... eh... vamos a... ver... como podemos modificar... todas las fuentes globales... y todos los colores globales del sitio... para que... eh... nos coja... pues... eh... todo a la vez... y si hacemos un cambio... de color... o de tipografía... en cualquier parte de la web... pues... eh... se cambie tanto... donde la hemos cambiado... eh... en... globalmente... y se cambie pues... en todas las partes... donde sale esa tipografía... o ese color... en la web... entonces... eh... yo tengo aquí... tengo que salir aquí un momentito... a ver... vale... que tenía aquí guardado en esta extensión de Google los colores... entonces... voy a copiar estos colores... que voy a utilizar... para maquetar esta web... y los voy a ir incrustando... entonces... principal... eh... secundario... y texto... básicamente son... las webs que va a... o sea... los colores que va a agarrar nuestra web... como texto... vale... eh... yo en este caso los voy a dejar... los tres del mismo color... porque no quiero que... los textos de mi web... sean... de diferente color... en... en la mayoría del diseño van a ser de este color... entonces aquí... tenéis que ajustar ya vosotros... eh... pues el color que queráis... que queráis que se aplique... el color de énfasis... que es el último que podemos configurar... básicamente es el color que se... agarra en... todas las cosas... como por ejemplo... botones... o cosas a las que se le suele... eh... hacer clic... vale... para que tengamos en cuenta que... ese color se va a aplicar... eh... mayoritariamente... a todas las cosas... pues que tengan enlace... luego... además... podemos... eh... añadir colores personalizados... que aquí... pues... nos deja añadir... infinitos... infinitos colores... yo no os recomiendo... tampoco... que en vuestros diseños... eh... agregáis demasiados colores... porque al final... pues... eh... si no... no se va a focalizar... la gente... o sea... cuando tenga que hacer el usuario... clic en alguna zona... y tal... si tenemos muchos colores... pues al final... también es un poco... lioso para el usuario... entonces... eh... vamos a... a hacer las fuentes globales... eh... yo en mi caso... eh... bueno... por defecto... viene la fuente de roboto... nosotros vamos a utilizar la... poppins... y... eh... aquí pasa lo mismo... vale... tenemos una fuente principal... secundaria... de texto y de énfasis... de... cómo lo aplica Elementor... es la principal... pues... a lo que le apliquemos... nosotros como... textos principales... los secundarios... pueden ser... pues... subtítulos... etcétera... y el de texto... pues... serían todos los párrafos... y de énfasis... sería... todos los textos... que tengan por ejemplo... los botones... vale... entonces... eh... vamos a poner por ejemplo... el ajuste del tamaño... de la tipografía principal... a... treinta y seis... por ejemplo... del título secundario... igual... ponemos... poppins... vamos a ponerlo a veinticuatro... y... el texto... vamos a ponerlo a dieciséis... también... poppins... y por último... el de los enlaces... que vamos a dejarlo también... a dieciséis... vale... eh... aquí vais a ver... que tenemos... aparte de... el... los colores y las fuentes globales... varias cosas que se llaman... que es del... que es del... que pertenece al estilo del tema... que son... las tipografías... que aquí... vais a encontrar... eh... pues la tipografía principal del cuerpo... y también... todos los... los... diferentes etiquetas HTML... eh... como son... h1... h2... h3... vale... etcétera... y aquí podemos... eh... ajustar directamente... luego vamos a ver... como podemos... bueno... cuál es la diferencia entre... hacer los ajustes aquí... y hacer los ajustes en... fuentes globales... y cómo podemos aplicar cada una... para... para cada cosa... entonces... el resto de... de... cosas de... botones... imágenes... y... cosas que son globales... eh... para que... todo esto esté funcionar... funcionando... tenemos que... eh... bueno... voy a actualizar esto... voy a cambiar ya... esto... de la... ahí... y... para esto... nos vamos a... a... a los ajustes... que... eh... los ajustes... si nos vamos a... elementos de ajustes... aquí veis... que tenemos... eh... en general... los tipos de contenido... que queremos que sean... editables... con elementos... en este caso... pues las entradas... las páginas... y las páginas... eh... vamos a... desactivar esto... porque... como nosotros... estamos utilizando... el tema de Hello... eh... pues... no queremos que... cojan los... los estilos por defecto... ni la fuente por defecto... sino que... empujan... lo que estamos... nosotros haciendo... el tema... que hemos hecho antes... vamos a volver... a editar... la página... y... vamos a continuar... con... nuestro... header... vale... como habíamos visto aquí... eh... realmente... sólo quedaría... darle estilo... a lo que es el menú... del header... entonces... pues bueno... aquí... ya... habiendo metido una vez... los colores... y las tipografías... ya podemos... empezar a cambiar... los colores... aquí veis... que... eh... podemos seleccionar... eh... los colores... que hemos ajustado antes... le podemos poner... que tenga un color... eh... básico... y que cuando... eh... pase por encima... pues... tenga otro color... en este caso este... y de tipografía... pues... le ponemos la de texto... para que... esté todo... en un sabor... con las mismas tipografías... estos son... todos los ajustes... meramente... que deja hacer... sobre las cabeceras... no es algo... muy... muy avanzado... pero bueno... teniendo en cuenta... que... el tema de Hello... también es gratuito... y que estamos trabajando... con la versión gratuita... de Elementor... pues bueno... ya poder hacer... una cabecera... está genial... para... no tener que instalar... ningún... ningún plugin... de terceros... o adicionales... para poder tener esa función... eh... para nuestro... pie de página... simplemente... eh... podréis crear... las típicas... páginas legales... también... vale... pero para ahorrar un poco de tiempo... eh... como hay muchas cosas... que explicar... pues... eh... no lo voy a hacer... pero voy a dejar solamente... la descripción corta... perdón... el logotipo del sitio... y pues... el típico... eh... copyright de los derechos... que se suele también dejar... en las... en los vídeos de página... de diseño... lo mismo... aquí salen los mismos ajustes... que salían en el header... sobre... eh... si el ancho se encaja... o... en ancho completo... aquí podemos editar también... la anchura del logotipo... vamos a dejarlo igual... y aquí el copyright... pues bueno... podríamos editarlo, ¿no? y poner... eh... con el símbolo de copyright... etcétera... y aquí... vamos a hacer lo mismo... vamos a cambiar el color del texto... al que hemos aplicado... y la tipografía... que... eh... vamos a utilizar... vale... me he saltado una cosa... que estaba mirando ahora... que es el tema de darle... un color distinto... al... al footer... que... eso está aquí abajo... en el pie de página... y aquí podemos darle... que en este caso... yo lo voy a poner... de otro color... eh... voy a dejarlo con el oscuro... y vamos a dejar al revés... las... el color de texto... para que se lea... eh... aquí... vale... y ahora que... como antes ya habíamos... eh... desclicado... el tema de... de que cogesen las fuentes... y los colores por defecto... de Elementor... ahora si nos vamos al... el estilo del tema... y editamos tipografías... si nosotros realizamos aquí... ajustes en los... h1... h2... etc... vamos a poder... eh... ahora veremos como... asignar a los... a los diferentes widgets... que van a aparecer... estos... estos ajustes... eh... yo lo único que voy a cambiar de aquí... es... el color del cuerpo... para que... cualquier texto que se meta... pues sea de este color... y... eh... la tipografía... eh... igual que la de base... de todo lo que tenga... pues sea la de... la que le hemos dado a los páramos... vale... eh... una vez tenemos... lo que es la identidad del sitio... para poder haber hecho... el header y el footer... eh... vamos a ver aquí... que hay otro... otro de los ajustes... que son muy importantes... que es el tema del fondo... eh... yo en mi caso... voy a dejar la web... de este... de este color... pero si por ejemplo... vosotros... quisieseis tener... eh... la web... de un color específico... algún color... clarito... tipo así... eh... o un beige... o lo que sea... pues... eh... aquí es donde... podríais editar... eh... ese... ese estilo... de la... de todas las páginas... para que... cuando queréis una página... no hagáis todas las secciones... eh... amarillas... por ejemplo... en este caso... sino que... toda vuestra web... directamente... es amarilla... y no tenéis que... eh... ir cambiando todo... en cada... en cada una de las secciones... luego otra cosa... muy importante... que tenemos... es el tema... de la disposición... aquí por defecto... eh... el ancho de... todo el contenido... que es... esta caja... concretamente... que... que tenemos aquí... vale... o sea... el ancho de... de lo que es... nuestra página en completo... eh... se ajusta desde aquí... vale... yo os recomiendo... eh... que utilicéis siempre... un ancho un poco mayor... porque el que viene por defecto de Elementor... es de... 1140... que es un poco pequeñito... normalmente... ahora ya las... las pantallas... las están haciendo... con bastante resolución... y con... más... eh... de mayor tamaño... vale... así que... mi recomendación es... siempre que utilicéis... 1280... o... 1440... por ejemplo... que sería como... por defecto... el... el... macbook de... 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 vale... eh... eh... la caja de luz simplemente... eh... que luego lo veremos... es... la interfaz... que... sale... eh... cuando tú haces clic en una imagen... eh... el típico... lightbox que te sale para... para... pues... pasar a la siguiente imagen... o... verla más cerca... ver la leyenda de la imagen... vale... simplemente la... lo han traducido así como... caja de luz... pero simplemente es eso... y... nada... el resto de cosas de... transición de páginas... y CSP personalizado... eh... pertenece a la versión PRO... y como nosotros vamos a hablar... de toda la parte gratuita... pues esa parte... la vamos a dejar... luego... eh... vale... ya tenemos más o menos ajuste... todos los ajustes... del sitio para ir... empezar... empezar a maquetar... así que... eh... voy a pasar ya... a explicar un poco... cómo es el tema de... y cómo funciona el sistema de diseño... en Elementor... eh... como habéis visto... eh... tenemos pues... eh... la parte del panel... que es... toda esta parte oscura... que... eh... para quien no lo sepa... se puede utilizar... tanto en Light Mode... como en Modern Mode... eh... lo sacaron ya hace tiempo... pero bueno... está súper bien trabajar así... porque... cuando ya pasas... pues muchas horas... es mejor... tenerlo siempre en... en modo oscuro... yo os lo recomiendo... y luego aquí en esta parte... que veis aquí... pues... tenemos toda la parte... que es el área de contenido... vale... aquí es donde vamos a poder arrastrar... todas las cosas... que nos... que nos deja Elementor... que son todos estos widgets... que básicamente un widget es... para que os hagáis una idea... Elementor... pues... trabaja con... eh... widgets... columnas y secciones... vale... se insertan unos dentro de otros... y para que... para ponernos un ejemplo... es como... hablar de una casa... vale... es como tener... una casa... eh... las paredes... y un cuadro... vale... el cuadro sería... los widgets... que... obviamente... eh... sin una pared... no puede haber un cuadro... y sin una casa... no hay paredes... entonces... tú... eh... para que entendáis un poco como va... son... las secciones... son como la... 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 la caja padre... por así decirlo... luego están las columnas... que son... eh... como... contenedores internos... que tiene dentro... para hacer... por ejemplo... un estilo de tres... de cuatro columnas... de dos... y poner información aquí... y información a otro lado... y luego tenemos pues... todos estos widgets... eh... que son pues... de encabezado... de imagen... de botones... etcétera... que nos sirven para... meterlos dentro... de esas columnas... vale... entonces... eh... nosotros vamos a empezar... maquetando... una sección... muy muy sencilla... que va a ser... nuestro hero... para quien no lo sepa... el hero ves... eh... nada más tú te metes en una web... lo primero que ves... vale... como el primer pantallazo que ves... a eso se le llama hero... y es... es... super importante... pues... tener... un buen diseño sobre eso... porque es lo primero que ve la gente... cuando... cuando entra en tu web... vale... entonces vamos a... a maquetar... ir maquetando... un poco a poco las secciones... para ir entendiendo... como podemos maquetar... con elementos... desde cero... luego... más adelante vamos a ver... como podemos maquetar... utilizando bloques... que también... es con la versión gratuita... y como... incluso como podemos maquetar... eh... utilizando... eh... plantillas... y kits de elemento... vale... entonces... eh... lo primero que vemos aquí... en el área de contenido... es un más y una carpeta... vale... con el más simplemente... podemos... podemos elegir... la estructura... con la que queremos trabajar... pues... eh... simple de una... con una columna... con dos columnas... tres... cuatro... vale... o... columnas incluso... a diferente... disposición... con diferente... eh... digamos... eh... eh... que contienen el ancho... distinto... y... en mi caso voy a dejar... eh... la primera... vale... a ancho completo... para que veamos un poco... cómo funciona... el editor... eh... esta... este icono de la biblioteca... lo vamos a ver más adelante... cuando ya explique... el tema de los bloques... y las... y las plantillas... entonces... eh... lo primero que vemos... nada más empezar... y nada más hemos arrastrado... bueno... hemos abierto... una sección en Elementor... es... estas tres pestañas... vale... disposición... estilo... y avanzado... eh... para que os hagáis una idea... no es siempre así... pero... en disposición solemos tener... como todas las cosas... que tienen que ver... con el... la movilidad de ese objeto... o el... el... el ancho del contenido... como cosas que tienen que ver... con el espacio de ese... de cuánto ocupa... eh... si está arriba o abajo... vale... cosas así... eh... luego en la parte de estilo... tenemos normalmente... toda la parte de... de colores... de qué tipo de afian se le aplica... si tiene bordes... si no tiene bordes... o si tiene alguna decoración... como... las formas del divisor... y... cosas así... pues... para que os hagáis... una idea... más o menos... de cuáles son las diferencias... vale... porque mucha gente... siempre también... se equivoca... en... en intentar... eh... ajustar... cosas que están en una pestaña... en la otra... vale... pero eso... a medida que también vais... eh... utilizando Elementor... vais a ver... que se resume un poco así... aunque como he dicho antes... no para todos los widgets... es lo mismo... pero... para haceros un resumen... pues... esa es la diferencia entre... disposición... estilo... y en avanzado... normalmente... siempre... suele haber cosas... un poco más avanzadas... vale... como el tema de... pues... dar margen... dar relleno... o padding... que también se le llama padding... muchísimo... y ciertos ajustes... que son... pues... como bien dice la pestaña... un poco más avanzados... como puede ser... darle... Z index... darle... IDS CSS... clase CSS... luego tenemos... eh... básicamente... es... todo eso... lo que podemos encontrar... en avanzado... vale... para que... sepamos... que cuando vamos a restar... un widget... o una... o una columna... o una sección... pues... son estas tres pestañas... y más o menos... para que tengáis... diferenciadas... lo que... lo que hace cada una... entonces... eh... lo primero que vamos a hacer... es... vamos a ver... por ejemplo... como le podemos dar... a esta sección... un fondo... vale... aquí... eh... aquí simplemente... este más... es para añadir... otra sección... como veis... nos vuelve a salir... el mismo panel... de abajo... es simplemente... para añadir... una sección... aquí tenemos... si hacemos... clic derecho... eh... varios ajustes... podemos editar... la sección... que lo único que hace... es... nos abre... el panel de Elementor... aquí... de la sección... podemos duplicarla... copiarla... pegarla... y algunas cosas más... borrarla también... vale... o también podemos borrarla... eh... haciendo clic en la X... vale... es... bastante intuitivo... esto simplemente... eh... luego vamos a ver también... algunos comandos... incluso con los que se puede hacer estas... estas... eh... estos ajustes... para... incluso ahorrarnos tiempo... entonces... vamos a empezar por ejemplo... pues dándole... en estilo... vamos a... fondo... y tipo de fondo... vamos a... eh... meter una... una imagen de fondo... para este... esta sección... en mi caso voy a... insertar esta... aquí veis... que se ve todo como... un poco... extraño... y repetido... y demás... aquí... en la misma... en la misma... ajuste del estilo... vamos a tener siempre... estos... eh... como queremos... que posicione... esa... esa imagen... vale... en este caso... pues veis que salen... varios ajustes... incluso esto también... lo podéis hacer... probando y viendo... que hace cada uno... en mi caso... yo la posición... eh... la quiero pues... que esté en el centro... eh... esto de adjunto... simplemente es... si quiero que la imagen se mueva... cuando yo haga scroll... o que se quede ahí... que repetir... quiero que no se repita... ahí veis que... ya se me ha quitado todo eso... que salía ahí... que salía la imagen... repetida varias veces... y el tamaño... pues... quiero que abarque... toda la sección... vale... por eso le damos... opción de abarcar... que también tiene... la opción de contener... que simplemente es... que sale la imagen... o personalizado... que... le puedes dar tú... un ancho... eh... concreto... no... entonces... yo voy a dejarla... en abarcar... porque... eh... como esta va a ser... la sección... de mi giro... pues... la vamos a dejar... así... a ancho completo... entonces... eh... otro de los ajustes... principales... que vais a tener que hacer... cuando... eh... añadís una... una sección... es el tema del alto... vale... porque aquí vemos que... la imagen pues se ve muy... achatada... y que no se está viendo nada... entonces... como hemos dicho antes... todos estos... tipos de ajustes... de... eh... cuánto espacio ocupa... cada sección... y demás... están en... aquí en la... en la pestaña de disposición... eh... si miramos un poco aquí... veis que... está el tema del alto... de ajustar el alto... entonces... vamos a darle una... eh... altura mínima... que... eh... puede ser tanto de píxeles... como... eh... viewport height... que es el... la altura de... de la... de la pantalla... o... el ancho... que sería... el... ww... vale... eh... yo en mi caso... eh... quiero que se ajuste la pantalla... por eso... también podemos darle... eh... el ajuste de la pantalla... pero... vais a ver... que queda un poco... eh... abajo... porque está este título de aquí... eh... no lo he dicho antes... pero bueno... lo voy a decir ahora... eh... cuando nosotros tengamos que editar... una página... todos estos ajustes... o sea... este panel... que ahora mismo... se nos está abriendo... de... eh... de la sección que estamos editando... eh... no son cosas de la página... entonces... eh... una cosa muy importante... es saber dónde están los ajustes... que tiene... la página dentro de Elementor... para eso tenemos aquí abajo... este... esta... engranaje de aquí abajo... que si hacemos clic ahí... aquí sí... vamos a ver... eh... algunos ajustes generales... que son de la página... vale... como lo veis aquí arriba... eh... tenemos por ejemplo... esta opción... de esconder el título... que básicamente... lo que hace Elementor es... por defecto... te coge... eh... el h1 de... de esa... de esa página... y te lo muestra... eh... como estamos viendo aquí... entonces... como mi diseño... yo quiero poner... mi propio h1... y mi... bueno... y mis h2... y demás... y no quiero que Elementor... agarre nada por defecto... pues donde podemos esconder... este título... que sale aquí... que es... de las... de las primeras ajustes... que tendréis que hacer... también cuando... hagáis una página... pues simplemente le damos aquí... y ya... se nos va... el título... nos esté... nos esté estorbando... entonces... vamos a... dime... tú estás enseñando... pensando que... la... el dispositivo principal... es escritorio... si... lo haces... para adaptarlo a mobile... si... puedes hacerlo al revés... que decimos... empezar por mobile... y luego... ajustar... para familiar de esto... si... el tema es que... quiero enseñar primero... cómo se hace de la versión... escritorio... a tablet... y luego a movie... porque bueno... ahora... está... como muy de moda... hacer el... el mobile first... que se dice... que es como... eh... diseños adaptados... totalmente... primero a mobile... y luego... si en el escritor... a lo mejor... es... es... tan bueno... el diseño... está compensado para mobile... que está muy bien al final... porque el... no sé cuánto es... el 60 y pico... por ciento... de... la gente que navega... navega desde el mobile... pero sí... luego lo veremos... quiero explicar primero... eh... el tema de cómo... eh... funcionan las secciones... las columnas y los widgets... y luego... cuando ya tengamos la sección maquetada... vamos a ver cómo la hacemos responsive... para luego además... reutilizarla... y como he dicho antes... eh... ahí vamos a ver también... el tema de la productividad... de no tener que... eh... repetir secciones una vez y otra vez... sino con la misma que has hecho... que encima... la has adaptado a tablet... y la has adaptado a móvil... la vamos a poder... reutilizar... para hacer el resto de la web... súper rápido además... ¿vale? entonces... eh... aquí simplemente... bueno... me he dado cuenta... que no me había dado cuenta antes... que no he metido... el... el... este color como cremita... que lo tengo que meter... dame un segundito... esto estoy... simplemente utilizando... la extensión esta de Google... para copiar el color... porque... eh... eh... la tenía que añadir... a los... a los colores globales... vale... voy a volver un momentito... a los ajustes... de los colores... y lo voy a añadir... porque para las secciones... que sean oscuras... pues... si el texto es morado... y el... el fondo también es morado... pues no se va... a leer nada... vale... y ahora sí... eh... bueno... como veis tenemos... eh... nuestra primera sección... y... la manera de diferenciar... las secciones... las columnas... y los widgets... eh... puede que no... no quede muy... destacado... o sea... muy diferenciado... pero bueno... más o menos... para que os hagáis una idea... las secciones... eh... siempre van con este... como con esta... borde azul... vale... y estas... eh... líneas discontinuas... que vemos así... y esta cajetita gris... son las columnas... vale... si yo por ejemplo... aunque hayamos metido... una sección... de aquí abajo... con una columna... si yo... hago clic derecho... al igual que puedes hacer clic derecho... en las secciones... y hacer... pues duplicarlas... y hacer... varias funcionalidades... en la columna... pasas... mmm... completamente lo mismo... puedes duplicarla... eh... copiarla... apagarla... etc... si la duplicamos... aquí... veis... que... tampoco es que destaque muchísimo... pero bueno... veis que está en gris... que... eh... ahí... se ve claramente... que están... dos columnas... eh... a disposición del 50%... cada una... no... entonces... eh... bueno... yo... voy a maquetar mi giro... solo con una... pero bueno... para que entendamos también... cómo va el tema de las columnas... y cómo diferenciar... entre una columna... y una sección... que eso también es una... de las dudas... que suele... suele pasar al principio... entonces... ahora vamos con los widgets... eh... como he comentado al principio... Elementor... es... eh... utiliza la... la técnica esta... de arrastrar y soltar... para... que podamos maquetar... todo nuestro sitio... entonces... eh... simplemente arrastrando... el widget... incluso... ya nos va a poder... meter una sección... lo voy a hacer aquí de ejemplo... veis que no tengo nada... pero si arrastro un widget... ya al panel... nos ha metido... una columna... y también nos ha metido... la sección... vale... porque como he dicho antes... también... eh... como el ejemplo que he dado... de la casa... no puede haber cuadros sin paredes... y sin hay paredes... no es una casa... entonces... todo se necesita... para que... esté... el widget... entonces... en el widget... que cambia... a diferencia de las secciones y las columnas... eh... las secciones y las columnas... como hemos visto antes... tienen esta... pestaña de disposición... vale... cuando hacemos clic en el widget... el widget en sí... no tiene sentido que tenga ajustes... pues de... de... de disposición... porque... es... pues a lo mejor una imagen... o un... o un texto... entonces... eh... lo que va a tener... es el contenido... ¿no? que en este caso... pues si es nuestro título... pues... que nos deja meter nuestro título... en el caso por ejemplo... de una imagen... vale... eh... pues nos deja meter... el contenido de la imagen... o sea... la imagen que queremos meter... es la única diferencia que hay... eh... así principal... entre las secciones... las columnas... y los widgets... entonces... eh... ¿qué podemos hacer en contenido? eh... la parte de contenido de los widgets... es un poco similar al... al estilo... ¿por qué? porque aquí vamos a encontrar cosas... eh... en algunos... como por ejemplo la alineación... que... al final también... esto... depende como lo mires... para algunos widgets son así... para otros no... por eso digo que tampoco hay como que... eh... encajarlo... encajonarlo en... en... en las secciones... pero para que os hagáis una idea... eh... en estilo siempre va a estar el tema del color... las tipografías... y... todas las configuraciones... pues que tengan que ver con el... con el diseño de ese widget... a pesar de que aquí... tengamos por ejemplo... el tema de la alineación... que yo en mi caso lo voy a poner en el centro... ¿vale? pero para que veáis que... eh... puede ser a veces confuso... pero lo principal... lo vamos a tener siempre en la... en la pestaña del estilo... o sea que si vais a querer buscar... cambiar un color... cambiar la tipografía... o cosas así... el tamaño y todo eso... pues va a estar en el estilo... eh... aquí como no se ve nada... pues... eh... vamos a ponerlo en blanco... que se lea mejor... y vamos a darle... el texto principal... que bueno... se ha quedado... un poquito pequeño... pero bueno... en este caso... podéis... eh... aquí... vais a ver que... para todas las tipografías... que se están aplicando... que no lo he dicho antes... eh... tenemos este widget... o sea... perdón... este icono... que es como un... un globo... ¿no? una... una esta de global... y cuando está activado... ya está en azul... pues estamos viendo... que está... utilizando... eh... esa... ese estilo global... que nosotros habíamos aplicado... en los ajustes del sitio... ¿vale? eh... si nosotros le damos al lápiz... lo que hacemos es... deslincar... ese... ese ajuste... ¿vale? y si yo por ejemplo... eh... pongo un tamaño aquí... personalizado... no se va a cambiar en todos los... los... eh... como es... los títulos que yo haya puesto... si yo cambio el ajuste global... porque... al dándole al lápiz... es como una manera de desvincular ese ajuste... simplemente... ¿vale? para comentarlo... yo en mi caso... lo voy a dejar así... pero porque se ha quedado un poquito pequeño... pero... en este caso... pues es... eh... siempre útil... pues utilizar los... los tipografías globales... para que en todas las páginas que cambiemos... si el día de mañana queremos que todo... todos los H1 tengan un tamaño de... 42... o de... y que pasen a 36... o viceversa... pues que cambie en todos los sitios... eh... vamos a añadir otro widget así básico... que es el botón... ¿vale? que lo tenemos por aquí... cuando ya empezamos a utilizar... eh... varios widgets... que son... eh... como repetitivos... como que ya sabemos que... que vamos a utilizar todo el rato... a pesar de que Elementor... eh... nos enseñan los gráficos... algunos de los principales que se utilizan... también tiene una opción... que si hacemos... clic derecho... ¿vale? hay una sección de favoritos... que... es esta de aquí... que sale al principio... de todos los widgets... que... eh... lo único que nos hace... es facilitarnos el acceso... a esos widgets... si yo por ejemplo digo... vale... pues el encabezado... lo voy a utilizar muchísimo... eh... el de la imagen... pues también muchísimo... eh... el editor de texto... que son... serían los párrafos... pues también lo vas a utilizar un montón... y el botón... también... vale... entonces... nos lo añadimos a favoritos... y así... eh... mejoramos el tema de... pues estar buscando el widget... que a pesar de que tenemos el buscador aquí... y... podemos siempre escribir... pues... eh... separador... o lo que sea que vayamos a usar... eh... sobre todo al principio... porque al principio tú no te sabes... el nombre de todos los widgets... ni como son... entonces... por mucho que nos den este buscador... no lo podemos buscar... si no sabemos como se llama... entonces... cuando ya vayamos identificando... eh... cuáles son los widgets... que utilizamos más... pues nos los vamos guardando favoritos... vale... como en mi caso... y... nada... vamos a seguir maquetando... este botón... que como veis aquí... sale sin estilos y sin nada... eh... una manera de optimizar... lo que es... la edición de los botones... como nosotros hemos desactivado... los ajustes... bueno... hemos hecho que los ajustes... los agarre del tema Hello... cuando nos hemos ido... a la configuración... eh... yo os recomiendo sobre todo... en los ajustes... eh... que visteis que en el estilo del tema... tenemos una... una sección de botones... que antes no hemos visto... es... eh... aplicar un estilo... exacto... si por ejemplo... hay cosas que se repiten en los botones... eh... como... o sea... como lo explico... eh... si tú tienes... toda tu web... por ejemplo... que lo voy a hacer aquí... los botones son redondos... pues... lo ajustas directamente... en los ajustes globales del sitio... y no en el... en ese botón concreto... porque si no... pues... cada vez que arrastes un botón... no va... no va a tener el estilo... que tú quieres... entonces... como en mi caso... todos mis botones... voy a hacer que sean redondos... pues... eh... vamos a ver que... que ajustes... podemos encontrar aquí... y como... vamos a ver... como se... se trasladan a... a todos los botones... que arrastremos individualmente... desde el panel del input... entonces... eh... aquí... tenemos lo primero... para elegir la tipografía... vamos a darle... que coja... el texto... para que todos los... botones tengan la tipografía global... de texto... eh... el color de texto... lo voy a dejar en blanco... porque... voy a hacer que todos los botones... de momento... sean de este color... luego veremos... cuando necesites... un... un botón... que tenga todo el mismo estilo... pero que el fondo del botón... sea otro color... pues... vamos a ver como lo podemos... desvincular... eh... tipo de borde... no le vamos a dar ningún borde... y... el radio del borde... que esto si es... eh... si es redondo o no... pues le voy a dar... bueno... de 100% para que... se queden así redonditos... y veis que de hecho... eh... arrastrando un widget... osea... como he arrastrado el widget del botón... y estoy realizando... los ajustes en el sitio... como es para todos los botones... aunque yo no le haya dado antes... el ajuste a este botón en concreto... si yo voy modificando todo aquí... pues eh... si yo tuviera aquí... por ejemplo... en esta página... 100 botones... pues estaría cambiando... en los... en los... en los... en los... 100 widgets... vale... por eso es muy... muy importante... utilizar siempre... todo... de manera global... eh... de relleno... voy a darle 16... a mi un tip... que yo os doy... para que no os queden los botones... así como... con un tamaño extraño... que... me enseñó una chica... que es una crack diseñando... eh... es darle... eh... siempre el doble de... osea... es decir... utilizar el número doble de... por la izquierda y por la derecha... que de arriba y de abajo... vale... en este caso... si por ejemplo... estamos utilizando 16... pues darle... por la derecha del D2... y por la izquierda del D2... vale... simplemente un tip para que... eh... sepáis que a mi me sirvió muchísimo... para no hacer botones de... de tamaños extraños... ¿no? entonces... bueno... vamos a guardar eso... eh... aquí veis también... que tenemos el tema de las imágenes... voy a aprovechar que... estamos editando... los ajustes de sitio... para también hacer un pequeño ajuste... ahí... porque bueno... eh... yo por cambiar un poco... y porque... haya más cosas para explicar... y para ver... eh... voy a hacer... en la web... como que todo sea redondito... y que no haya nada cuadrado... así tengo... más cosas que explicar... y para que veáis sobre todo... eh... casos prácticos... entonces... eh... voy a editar también aquí... para las imágenes... que por ejemplo... el borde sea de 20... vale... y nada más... eso lo dejamos así... vale... y... uy... vale... creo que lo único... para ver el... bueno... para actualizar los cambios... vamos a refrescar la página... que esto es un poco... una pegilla... que hay... que cuando ves que no se ha aplicado algo... no es que no se haya hecho... todo lo que hemos hecho... sino que simplemente hay que refrescar... la página... porque cuando te estás editando cosas... en producción... de los ajustes del sitio... en la misma página... eh... a veces pues no se ven... o no se... el inventor no entiende... que estás haciendo los ajustes... sobre eso mismo... entonces simplemente... pues recargar la página... y ya lo... ya lo podéis ver... eh... en contenido... este botón... como vemos que está... linea a la izquierda... pues es otra cosa que vamos a cambiar... ¿no? eh... como forma parte del espaciado... de cómo se distribuye este botón... en nuestro... en nuestra columna... pues también... está aquí el tema de la alineación... simplemente... lo ponemos en el centro... como habíamos hecho... con el texto... y... por ejemplo... este bot... este botón... que... que os había dicho antes... que... habíamos... eh... hecho un diseño... este moradito... para todos los botones de la web... en este caso... por ejemplo... aquí no está funcionando bien... porque... eh... el botón no se ve apenas... entonces... eh... simplemente... dándole... dentro del botón... que aquí ya estamos dentro del botón... no estamos haciendo ningún ajuste global... si nosotros aquí ya... cambiamos el color del fondo del botón... y lo ponemos blanco... nos va a hacer caso... a... o sea... va a priorizar... lo que tú... los ajustes que tú hagas... en ese widget de botón... más allá de que... por ajuste global... tú le hayas hecho otra configuración... ¿vale? esto está... está bien... porque a lo mejor a ti te interesa... pues... que todos los botones sean morados... y redondos... para... no tener que... hacerlo uno a uno... en todos los botones... pero... en este caso peculiar... como no nos sirve así... pues... lo podemos modificar... vamos a hacerla a la inversa... esto es morado... y el color... en... en este blasecito de aquí... y... bueno... mmm... vamos a pasar ahora... a explicar un poco... eh... como va el tema... del tamaño... porque... o sea... del tamaño... no... perdón... de los espacios... que hay... en una sección... ¿por qué? porque puede ser un poco lioso... yo me acuerdo que cuando yo empecé... a... aprendiendo con Elementor... eh... me hacía un lío... porque siempre encontraba... en la pestaña de avanzado... como habéis visto aquí... el tema del margen... y... el padding... entonces... voy a hacer... o sea... voy a utilizar... eh... esta diapositiva... a ver... de aquí... para explicar un poco esto... eh... cuando nosotros tenemos un elemento... como puede ser... este texto de aquí... de ejemplo que he puesto... eh... simplemente para diferenciar entre padding... y margen... o relleno y margen... es... eh... que el margen... no pertenece al elemento... sino que el elemento... ocupa... x... por ejemplo... 200x200px... y el margen... es... espacio... como desangrado... pero... que no pertenece... al elemento... en cambio el padding... cuando tú le añades... un color... por ejemplo... a un... a un... a un widget... que tenga un fondo de color... si ese color... por ejemplo... es morado... pues... si le das margen... ese color... no va a ser de... de... nada... va a ser transparente... porque no pertenece... al elemento... en cambio... si le das padding... la diferencia es que... el padding... por ejemplo... si le das más... espacio de... yo que sé... 20... 40px más... todos esos... ese borde... que se va a crear... también... pertenece al padding... como en este caso azul... que estamos viendo... y... el borde de los elementos... que es justo lo que está entre medias... es... eh... simplemente... el espacio que ocupa... entre el margen y el padding... es decir... el padding... sigue formando parte del elemento... puede ser de... de... y tener el mismo fondo... si ese elemento tiene un fondo... el margen no... y el borde... pues... puede ser... de otro color aparte... como por ejemplo el blanco... entonces... para que entendamos un poco... la diferencia... de cuando usar márgenes... y cuando usar padding... normalmente nos va a interesar... siempre... eh... utilizar padding... o rellenos... cuando queramos hacer... eh... que nuestra caja... por ejemplo... si estamos haciendo... cajitas de... de icono... o algo así... para que hagan click... eh... tengan... eh... ese espacio... y respira el elemento... pero que... tenga todos los colores... y el borde... y todo igual... entonces... eh... explicado eso... por una parte... una preguntita... decías que... el padding... como es parte del elemento... si... supongo que tienes un widget... que es una imagen... un texto debajo... y es un enlace... significaría que la imagen... sería clickable... clickable... ¿como perdón? si... cuando tienes un enlace... que es... imagen más texto... imagen arriba... un texto abajo... esto incluye... digamos... para que... el área de imagen... también sea clickable... para... claro... exacto... el... digamos... que si es... padding... si es clickable... y si es margen... no sería clickable... porque no forma... o sea... porque no forma parte... del elemento... entonces... lo que es clickable... es el elemento... claro... el borde es justo... lo que está entre medias... o sea... digamos... tenemos un cuadro... o sea... tenemos por ejemplo... un texto... que pone... contacto... vale... me lo invento... o un botón... vamos a poner de ejemplo... mejor un botón... si tú tienes un botón... y le das padding... pues para que respire... por ejemplo... este botón de... haz click aquí... bueno... hacer un poco de zoom... pero... todo este espacio... que vemos aquí... vale... es como el relleno... dándole... 15... o sea... 16... píxeles para arriba... 16 píxeles para abajo... y 32 por los lados... vale... entonces... si yo clico... en cualquier padding... o sea... que me vaya al borde... ves que esto que me dices tú... del enlace... es clickable... mientras yo... esté en el padding... de ese elemento... vale... pero en cambio... si me voy... a... lo que ya no pertenece al elemento... ya no es clickable... esto pasa lo mismo... cuando le damos... paddings... o margenes... a las secciones... y a las columnas... vale... por eso quería diferenciar un poco... porque como al final... es como que le estás dando aire... pero no sabes... si pertenece o no al elemento... simplemente es... para diferenciar... el padding... forma pertenece al elemento... y el margen... vale... y el borde... es... lo que está entre medias... entonces... esto lo digo... porque... hay... un montón de... formas... de... por ejemplo... dar aire... y maquetar... porque si yo por ejemplo... quiero... eh... separar... eh... como se ve la columna... eh... que está como muy pegada... al elemento... que no sé si lo veis... desde el texto a la columna... que hay ahora mismo... 10... 10 píxeles... eso es lo que viene por defecto... cuando tú ahora estás... una columna... de cualquier tipo... vale... así... y metes widgets dentro... eh... veis que... hay muy poco aire... y esto no está... no está respirando... en absoluto... porque si esto lo dejamos así... está súper pegado... a lo de arriba... entonces... eh... como hay varias maneras... yo os voy a enseñ... bueno... quiero mostraros... eh... la que yo creo que es... como la más... óptima... o la que mejor me llevo... para aplicar... eh... todo el tema de espacios... y demás... entonces... a mí lo que me gusta... es hacerlo todo esto... en la sección... que... eh... posiblemente... clicamos en la sección... y vais a ver que... hay un ajuste... eh... que es... el espacio entre columnas... porque el espacio se puede aplicar... ¿cuál? ¿sí? sí... sí... el espacio se puede aplicar... en... en muchos sitios... eh... tanto dentro del widget... como dentro de... de la columna... como dentro de la sección... entonces... creo que... lo mejor... de hecho... voy a hacer un caso práctico... para que veamos un poco... la diferencia... de por qué hacer una cosa... y no hacer la otra... ¿vale? si yo tengo... por ejemplo... este... este texto... para mi sección... que está súper pegado... a la izquierda... y... no respira en absoluto... pues... le podría... coger el widget... irme a la pestaña de avanzado... y decir... vale... pues le pongo un padding... por todos los lados... de 20... vale... y... vemos que tenemos... 20 por arriba... por abajo... por los laterales... y ahora respira un poco más el widget... pero esto no es la mejor manera... ¿por qué? porque ahora cuando... vayamos a ver... el tema de responsive... que... simplemente es aquí... en este... en este icono de aquí abajo... que sale un portatil y un... y un... un móvil... aquí se nos abre... este pequeño panel... donde vamos a poder ver el editor... eh... de cómo vemos nuestra web en tablet... y de cómo la veríamos... si estuviésemos en el mod... vale... entonces... eh... ¿cuál es el problema de esto? que si nosotros... metemos... eh... padding... solamente... en el widget... y no lo hacemos de manera... global... para todos los elementos... si yo por ejemplo... lo pongo... bueno... lo voy a poner a cero... eh... un momento... y digo... como se pega a la izquierda solamente... pues le doy a dar... 30... 30 por la izquierda solamente... vale... eh... entonces... luego esto por ejemplo... lo vemos en móvil... y... ya está descentrado... porque como le hemos dado el padding... y... no... encima se lo hemos dado por un lado... para separarlo... de cómo se ve en... el escritorio... pues ahora en móvil... nos queda mal... no... entonces ya... eh... para quitarle esto... pues... le tienes que dar 30... para luego ponerle cero... vale... esto... digamos que entre comillas... es una... mala práctica... porque no nos... no nos ahorramos tiempo... ni... ni realmente estamos... eh... aplicando los espacios... como se deberían... entonces... eh... yo como os decía... a mi lo que me gusta es... darle... bueno... uno de los métodos que me parecen... bastante fáciles... es... darle el espacio entre columnas... personalizado... vale... que aquí... veis varios ajustes... eh... una cosa mal... que han hecho... eh... al nombrarlo... es que lo llaman... sin espacio... angosto... extendido... ancho... no saben muy bien... cuál es cuál... yo... por experiencia... sé que ancho son 20 píxeles... que más amplio son 30... pero claro... esto... yo lo sé... de tanto que lo he usado... no de que lo ponga aquí... entonces... para asegurarnos de... saber... cuál es el... el espacio que se le está aplicando... le damos a... personalizado... y aquí ya vemos... directamente... si yo pongo por ejemplo... eh... 100... vale... pues aquí vemos que... está respetando... eh... un padding de 100... si yo lo quito... vamos a ver dónde estaba la columna... ahí veis que está súper pegada al elemento... porque ahora mismo... no tiene nada... tiene cero... e igual que se le aplicó pues 40... está un pelín separado... vale... es este espacio que... que vemos aquí... entonces... eh... yo normalmente... lo que suelo usar es... 40 en escritorio... aunque... puede depender... todo esto... obviamente depende del diseño que tengamos... si... dos columnas... tienen el mismo estilo o no... yo... en este caso... estoy hablando para... secciones y columnas... pues que... todas tienen el mismo estilo... que todas respiren... si tienes un elemento... a lo mejor está muy pegado... el otro está muy abajo... y eso tal... pues... ahí hay que ir a... a... a tocar cada elemento... para hacer justo el diseño... como nos lo ha maquetado... o como nos lo ha dado el diseñador... por ejemplo... en el caso de que nosotros... solo hiciésemos la web... eh... pero en general... lo ideal sería tener... el espacio... siempre aplicado... a la sección... para que todas las columnas... tengan... el mismo espacio... y lo bueno de esto... y ya podemos saltar... el tema... para hacer responsable... esta sección... es que... eh... tanto desde el icono... de aquí arriba... como... los de aquí abajo... que os he... mostrado antes... o el panel este gris... que nos... aparece... arriba del todo... podemos cambiar... y... también cambian... muchos de los ajustes... que hemos hecho... y que podemos hacer... distintos para... para tablet... por ejemplo... yo en tablet... no quiero que sean 40... quiero que sea... 30... fíxeles... y por ejemplo... lo cambiamos a móvil... vale... y aquí en... la previsualización... pues igual no... porque quiero que sean... 20... que sean menos espacio todavía... porque... el... 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 el móvil es mucho más pequeño... el diseño... entonces... ehm... no... eso es lo único... malo... que deberían implementar... pero ahora... vas a ver... porque... yo siempre digo... que tienes que... o sea... que lo ideal es... maquitar una sección... meterle el estilo... meter... eh... ajustar todo esto... en móvil... en tablet... y luego ya... eh... teniendo... claro... teniendo esa sección... como he comentado antes... al hacer clic derecho... en una... en una... en una... sección... la podemos duplicar... eh... porque... porque a lo mejor... eh... voy a utilizar... pues esta... esta imagen... a lo mejor... en la siguiente sección... tengo la disposición a dos columnas... y no tengo una... o tengo tres... tengo una caja... vale... pero ya... haciéndolo de este modo... me ahorro todo el tema... de tener que adaptar todo... a tablet y móvil... sino que... directamente ya está adaptado... vale... entonces... eh... bueno... simplemente... iba... quería explicar eso... y... eh... ya viendo esto... que... como funciona... eh... que... podemos cambiar algunas cosas... eh... para diferentes dispositivos... una de las cosas... que... como has dicho tú... no las secciones... pero lo que sí que podemos cambiar... en... en los ajustes globales... es... los ajustes del sitio... es decir... como hemos visto antes... aquí por ejemplo... este texto... en móvil... a lo mejor se me queda enorme... vale... o si le hubiéramos dado... a lo mejor de 60... porque... queremos que en escritorio... sea un texto súper grande... pero luego... un móvil 60... pues te quedan... enormes... y las letras se separan... y se ve fatal... entonces... una de las cosas buenas... que tiene... el editor... o el modo adaptable... como lo queráis llamar... es que los ajustes del sitio... como habíamos visto antes... eh... en las fuentes globales... si cambiamos... de... previsualización... y vemos... adaptable... vamos a poder hacer ajustes... sobre la tipografía... y veis el iconito... cuando sale el iconito... de tablet o móvil... o del dispositivo que sea... significa que... puede ser diferente... para esa sección... vale... entonces... por ejemplo... yo no sé que le he dado aquí... tampoco le he dado mucho... pero bueno... 36... pero si me lo invento... yo les hubiera dado... a todos los... los títulos... a lo mejor un 42... o incluso más... no sé... 56... en escritorio... vale... que luego el móvil... se me queda enorme... pues... el móvil le podemos dar... ya así de 32... o así... para que se nos queden... como títulos principales... pero no... que se rompa la web... y que sea... exacto... que sea como en proporción... eh... otro... simplemente un telly... que os comento aquí también... es que... eh... también... a mí por ejemplo... mucha gente me ha preguntado... que... 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 que tamaño pongo... de tipografía... es algo muy típico... eh... a mí me gusta siempre... eh... trabajar en valores... de... de la tabla del 8... para así decirlo... en plan... 8... o... 12... 16... 32... vale... siempre intentar... eh... que los encabezados de... de la web... tengan sentido... y sean... eh... se... se puedan distinguir... de lo que es el contenido... ¿no? porque... al final el título es más importante... y siempre... no puede ser el título de 22 píxeles... y el... texto de 21... porque no hay... hay un píxel de diferencia... vale... simplemente comentar eso... para que... también lo podáis aplicar... entonces... en este caso... por ejemplo... los... los párrafos... son de 16 píxeles... cosa que está muy bien... el móvil... que sea de 16 píxeles... pues se lee perfecto... y el texto secundario... bueno... 24... está también bien... sigue siendo más pequeño... que el principal... el móvil... y... sigue siendo más grande... que el... que el encabezado... entonces... se queda como un subtítulo... y se queda bastante bien... eh... entonces... en ese caso... no... no... hace falta que... ajustemos nada más... para cuando lo veamos... en mod... y... aquí... bueno... voy a actualizar... un momentito... y voy a recargar la página... a ver si se ha cambiado... ah... vale... no... no se ha cambiado... porque... como os... como os dije antes... eh... el lápiz... eh... desvincula todo el tema... de las globales... pero si yo ahora... le pongo la principal... pues ahí se queda... en grande... vale... vemos todo esto en móvil... pues... se ve pequeño... bueno... pequeño... se ve bien... en móvil... vale... y esto es más o menos... como lo tenemos que ajustar... eh... otra cosa que quería comentar... es que... en este caso... veis que la ajustar a pantalla... no... no está funcionando... eh... esto es porque... en... en algunas cosas pequeñas... en detalles... hay... hay... algunos fallos... entonces... eh... temperatura mínima... de... por ejemplo... del ancho... o del alto... podríais poner... el alto al cien por cien... para decir... bueno... pues... que esta sección ocupe... el cien por cien de la... de la vista... vale... o... también a veces... depende la sec... depende para que sección... queráis poner... eh... podéis poner el cincuenta por ciento... de la... de la columna... que esto sería... o sea... perdón... de la... yo lo voy a dejar al cien por cien... en este caso... y... ahora sí... ya teniendo... esto... que vemos que se ve bien... en... 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 en una tablet... y... vemos que se ve... bien también en un móvil... ya podemos coger esta sección... y duplicarla... vale... le damos clic derecho... lo duplicamos... y aquí tenemos pues... otra sección igual... voy a borrar esta que había hecho... para el ejemplo... y... simplemente vamos a ir maquetando... eh... posiciones un poco diferentes... eh... en este caso... yo no quiero ya que está... porque no va a ser el giro de... de sección... entonces... me voy al estilo de la sección... y le voy a quitar la imagen... eh... ¿por qué? porque... ya no vamos a utilizar... eh... ese fondo... y... en este caso... eh... voy a hacer una disposición... por ejemplo... de dos columnas... eh... pues vamos a duplicar también... esta columna... eh... este... encabezado... lo vamos a dejar... también veremos como podemos reutilizar... incluso lo mismo... eh... widgets que estamos duplicando... y quitando lo que no necesitemos... vamos a maquetar una sección típica de... eh... el texto aquí a la izquierda... y la imagen a la derecha... vale... entonces... esto... lo podemos eliminar... y... el botón también lo podemos eliminar... eh... este texto... aunque se ve mal... y demás... eh... simplemente... haciéndole un par de ajustes... ya lo vamos a poder bien... por ejemplo... le cambiamos la alineación... a la izquierda... nos volvemos a estilo... y le cambiamos el color... para que... lo podamos ver... y... ahora ya está... mucho mejor... el botón... igualmente... podéis hacer esto... o... eh... si... por ejemplo... como hemos hecho los ajustes globales... para todos los botones... si yo ahora mismo arrastro otro botón... ya va a ser... con el estilo... que la habíamos aplicado... de manera global... vale... entonces este momento... me lo cargo... ya no lo necesitamos... y... pues bueno... aquí podemos arrastrar otro widget... también para añadir uno más... el de párrafo... que... como habéis visto... es... muy parecido al del cabezado... pero con más cantidad de... de texto... y tiene la misma... eh... los mismos ajustes de estilo... entonces... podemos darle... eh... los colores globales... y las tipografías globales... que en este caso... la de texto... que estamos editando... eh... vamos a añadir aquí... otro widget de imagen... aquí... eh... aquí podéis ver... que también... habíamos hecho... de manera global... el tema de que... todas nuestras partes... en nuestra web... iban a ser como redonditas... entonces... es redondito el botón... porque lo habíamos hecho... y en la imagen... que también la habíamos... hecho redondita... pues ahora cualquier imagen... que arrastres... eh... también es redondita... vale... entonces... en ese caso... la dejamos así... eh... una pregunta... es que la imagen... si se te queda grande... no te permite configurar... por donde recortarla... eh... lo ideal... es que... metas las imágenes... en... en el espacio... que van a ocupar... vale... porque... más que nada... por... eh... mucho de... de ancho... pero poco de alto... y la metes en una sección... como la que estoy metiendo yo... realmente la imagen... que está cargando... es la... la grande... a lo ser que luego... la hagas ajustes por encima... pero ya es... eh... meter una imagen... que tiene ajustes encima... entonces... lo mejor... y... lo que más te aconsejo es... si la imagen... por ejemplo... es cuadrada... pues mete una imagen cuadrada... si la imagen es... eh... solo que se vea un bar de precio... pues le cortala por arriba... por abajo... lo que sea necesario... y que solo cargue lo que... lo que necesites... vale... entonces... eh... otra cosa... para entender también... la diferencia... entre... por ejemplo... secciones con una columna... y secciones con dos columnas... es que... eh... las dos... en las dos columnas... en este caso... cuando lo pasamos a responsive... pues... eh... uy... una tiene que ponerse encima de la otra... vale... por defecto... la que está... eh... a la izquierda... se pone por encima... de la... de la que está a la derecha... tanto en tablet como en móvil... habría que ajustarlo... aquí vamos a hacer otro ajuste... y vamos a ver también otra cosa adicional de las columnas... que es que por ejemplo... eh... al igual que podemos ajustar la disposición de... de la sección de... de como queremos que sea el ancho por ejemplo de la caja... que sea... que sea el contenido... eh... más estrecho y tal... eh... también podemos ajustar el ancho... que queremos que sea esa columna... por ejemplo en este caso... eh... yo en tablet... siempre suelo... poner todas las... eh... las columnas... a no ser que se vea muy bien ya así... pero... normalmente no suele pasar... y las pongo al 100%... porque a mí me interesa... que las columnas estén al 50%... pero en la versión escritorio... pero en la versión... tablet... pues me interesa que esté al 100%... para que se vea mejor... y se vea más adaptado... entonces... simplemente haciendo este ajuste... pues ya... podemos ver que... se va... se va viendo todo un poco mejor... en... en los dispositivos... y... bueno... en móvil... para que tengáis también una referencia... eh... hay una jerarquía... es decir... eh... al igual que he explicado... las secciones... las columnas y los widgets... que hay como esa jerarquía... de que las secciones... como la caja grande... las columnas es como lo que está dentro... y el widget es... el elemento dentro de todo... eh... con los ajustes... en responsive... también pasa más o menos lo mismo... si tú... eh... tienes esta columna... al 50%... en tablet... vas a tener al 50%... y... bueno... ahora... Elementor ha hecho una modificación... para que en móvil... por defecto... tengan el 100%... porque han visto que... que la mayoría de personas... todas las... columnas que están al 50% en escritorio... en... en móvil es casi todo al 100%... porque el móvil... al final es una cosa así... y... no puedes leer nada en... en medias columnas, ¿no? entonces eso ya... Elementor como que lo cambio... pues... para facilitarnos el trabajo... y no tener que hacerlo... pero hace tiempo... eso no estaba... entonces claro... tú ponías una... columna del 50%... y el tablet estaba al 50%... y el móvil... era al 50%... o sea que imaginaros... en tablet se veía... o sea... el móvil se veía... super pequeño y super mal... entonces yo lo que... siempre... trato... es... de... ver... qué ajustes puedo... extender hasta... hasta que... donde me haga falta, ¿no? por ejemplo... en este caso... en escritorio está bien... y... en tablet... lo hemos ajustado al 100%... pero si en tablet... por ejemplo... también lo ponemos... en otro tipo de ajuste... digamos que... bueno... para resumir un poco... la jerarquía es así... o sea... va todo en escritorio... luego... lo de escritorio se alimenta... o sea... tablet se alimenta... de todo lo que pongas en escritorio... y el móvil se alimenta... de todo lo que pongas en tablet... a no ser que pongas... algo específico... en... en ese dispositivo... pero para que os hagáis... una idea... de cuál es la jerarquía... por eso sí... yo por ejemplo... en este botón... eh... por hacer un ejemplo rápido... le pongo que tenga... eh... margen por la izquierda... en móvil... vale... de ellos... vamos a volver a escritorio... y veis... que no hay nada de margen aquí... vale... porque... lo que... configuremos en móvil... no es... no es... no es prioritario... en la jerarquía... a lo que... pongamos en... en... en escritorio... vale... entonces... eh... bueno... simplemente... eh... vamos a seguir maquetando... un par de secciones más... eh... como todo esto ya está... incluso... bien... también para tablet y para móvil... vamos a también duplicar esto... y... eh... la vamos a utilizar para hacer una... otra sección... y vamos a utilizar otros widgets... para ver también otras cosas que podemos... eh... implementar... vale... eh... eh... entonces... eh... otro de los widgets que vienen con la versión gratuita... eh... por ejemplo... eh... bueno... tenemos aquí de webmas... de vídeos... imágenes... vale... y... tenemos por ejemplo también... a ver si lo encuentro aquí... estos son lo de la versión pro... aquí en general... eh... tenemos estos que son... eh... por ejemplo... de cuadro de imagen... y caja de icon... eh... voy a arrastrar uno para que veáis más o menos como se ve... y bueno... eh... este widget... para que os hagáis una idea... eh... hay muchos widgets en la versión general... que... eh... son como una... como un mix... eh... pero para que... eh... lo podamos maquetar de manera más optimizada... como en este caso... que es como una cajita con varios... con varios widgets... ¿no? eh... entonces vamos a ver por ejemplo... voy a eliminar esto de aquí... me voy a quedar con ese widget ahí... y... vamos a... simplemente ajustar como... como podríamos hacer este... estas... aquí... nos vamos a la sección de estilo... y... en... contenido... aquí vamos a ver... que tenemos... tanto el título... como bueno... arriba tenemos... teníamos la imagen... y... eh... la descripción de esto... eh... lo mismo... metemos... eh... el color global... las tipografías globales... utilizar esta de... de... subtítulos... que había hecho antes... y... para la descripción lo mismo... utilizamos... eh... las fuentes globales... y... la tipografía de texto... eh... una cosa... también... que os recomiendo mucho... es que... por ejemplo... eh... varias formas de las que se podría maquetar... lo que... lo siguiente que voy a hacer... eh... yo podría duplicar esta columna... tres veces... ¿vale? y entonces tendría... tres columnas... con tres... eh... widgets de cuadro de imagen... dentro... ¿vale? pero... esto realmente... cuando lo vayamos a maquetar... hay que pensar... si podemos hacerlo de otra forma... porque precisamente esto... eh... podríamos hacerlo... eh... pues... duplicando por ejemplo... este widget... y aunque veamos... que nos sale... eh... al cien por ciento... pues... si nos vamos a la pestaña de avanzado... que... aquí vimos que tenemos un ajuste del ancho... de cuánto ocupa... este widget de ancho... podemos también... asignarle un ancho personalizado... entonces... aquí por ejemplo... si yo le doy... en este caso que sería... eh... bueno... como el 33,3%... que es como la... una tercera parte de cien... ¿vale? si yo duplico este widget... que ya está con esta disposición... vais a ver... que ahora caben los tres... ¿vale? entonces... esto... ¿a qué... más o menos afecta? pues... esto puede afectar también... al tema de... la carga de la web... porque al final... todo lo que... los elementos que estamos metiendo... son menos... porque nos hemos quitado... dos columnas de por medio... eh... sin tener que maquetar... o sea... maquetando esto de la misma forma... ¿no? entonces... simplemente eso... que sepáis que... todos los... incluso un botón... ¿vale? eh... aunque está al ancho completo... que veis que llega hasta el final... eh... vais a utilizar muchísimo... en la sección de avanzado... el tema de... e integrar... o personalizar... eh... el... el espacio... que ocupa ese widget... dentro de la columna... eso sería... el equivalente... al inline... block of block... sí... eso sí... pues sí... totalmente equivale... al inline... o un bloque... lo que hace es... te coge... el espacio solamente... que ocupa el elemento... o el personalizado... que tú lees... vale... entonces... bueno... si... esto es lo que... lo que iba a enseñaros... pero no sé si va a dar tiempo... que bueno... eh... porque me quedan creo que 5 minutos... eh... en la nueva... bueno... en la nueva manera de maquetar... con Elementor... esta que os comentaba al principio... que están... como creando algo mucho más optimizado... para poder hacer diseños más... así más... como más complejos... y demás... eh... hay una opción... que de hecho... bueno... voy a aprovechar y la... la voy a mostrar igualmente... eh... un segundito... que es... eh... Elementor creo un... como una página... que es de ellos... uy... que pasa... que es el playground... vale... aquí os podéis meter... es... playground.elementor.com... y... eh... eh... que básicamente... lo que muestra es eso... y... de hecho te quiero responder... a esa pregunta... porque aquí lo vamos a ver... eh... bueno... lo primero que voy a hacer es... voy a traducir esto... así que se traduzca rápidamente... para que lo entendamos un poco mejor... eh... había un ejemplo... aquí en este playground... eh... que estaba por aquí... a ver si lo encuentro... que había... mira... aquí es... había un montón de... de... que están como... apelotonados ahí... ¿no? y entonces... eh... básicamente... por si le queréis echar... un vistazo muy rápido... eh... aquí podéis trastear... y hay como actividades... que... os enseñan... a medida que... os va... os va mostrando... y podéis leer... como la descripción... de en qué consiste cada actividad... eh... ver... cuál es la nueva funcionalidad... es que... que mete... ¿no? en este caso de los containers de... de Flexbox... entonces... aquí por ejemplo... eh... nos dicen... que... metamos... eh... aquí abajo... que pongamos... eh... por ejemplo... el widget del título... al ancho del 100%... cosa que antes habíamos visto... igual... esto es tan avanzado... lo ponemos... eh... a ancho completo... vale... y ahí vemos que no hace nada... pero... ¿por qué? porque lo único que faltaría... es... eh... ajustar... a ver si lo encuentro aquí... en la pestaña de diseño... ah... vale... eh... aquí... en opciones adicionales... eh... desv... ah no... por ahí... aquí... perdón... en... en elementos... en envolver... le damos a... wrap no wrap... que esto también es algo que tiene... CSS... y veis que cuando le damos a que comprima... eh... bueno... digamos que no deje pasar de la sección... eh... todos estos widgets... simplemente con este ajuste... que es un click... pasa a ver... de verse todo mal... a verse todo... perfecto... vale... que nos pone... todos los que quepan... y básicamente lo que está haciendo es... pues... este elemento es de X... bueno... este container... es de X tamaño... ponme tantos hasta que... no quepan más... y me los arrastra a la línea de abajo... vale... que esto... pues... simplemente es... es... lo que tú me preguntabas... de cómo... optimizar esto... luego elementos... eh... a las... a la... a la nueva funcionalidad... eh... esto que hemos visto de... que he señalado ahora rápidamente del playground... es la... como la... el... la parte nueva... que va a sacar Elementor... que de hecho está ahora... está en beta... si no... mal recuerdo... y... lo que va a hacer es... que va a cambiar un poquito... bueno... va a cambiar... eh... algunas... alguna manera de... de maquetar... para que... eh... nosotros... tengamos que hacer como... en menos pasos... o... para optimizar... como maquetamos nosotros... eh... en Elementor... eh... simplemente pues... como habéis visto... dando un clic... o de... o diciéndole... como nos coloca los elementos... eh... que tengamos todo... de una manera mucho más... eh... eh... responsive... o sea... que se adapte a los dispositivos... sobre todo en móvil... y otro... otro por ejemplo... también que... que cabe destacar en... en el tema de los Flexbooks... eh... es que... van a meter una... una... nueva... bueno... eh... de la mano de eso... viene... una nueva funcionalidad... que es el tema del orden... que eso del CSS también existe... de... tienes... pues esto... caja 1... caja 2... caja 3... en móvil... cual sale primero... o cual... no... cual sale... exacto... claro... por aquí por ejemplo... lo... lo único que podemos hacer... es... eh... pues modificar el ancho... de... de lo que es el widget... y pues ir ajustándonos... ¿no? en este caso... pues que... que el tablet esté al... o sea... perdón... en el tercer puesto... vale... eso también es otra cosa... muy potente... que va... a sacar... cuando el elemento se actualice... que no sé... supongo que saldrá... a lo mejor en la versión 4.0... no lo tengo... claro... pero... ahora lo puedes invertir... sí... ahora... claro... ahora lo... lo que sí que existe... es que se puede invertir... pero claro... si a lo mejor tú tienes un... 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 a lo mejor cuatro columnas... y tienes dos de por medio... que te interesa... cambiar la... o si le... porque quieres que el orden... sea ese específico... porque a lo mejor la... el... el orden en el móvil... pues quieres que... que se cambie... pues... con eso lo vas a poder hacer... y cosa que no permite el editor actual... pero bueno... como todo se va a actualizar... al final... el editor... pues se va a actualizar... a... a cosas también... que... los que... editamos con ellos... necesitamos... claro... hasta que lo incorpore... exacto... sí... de hecho... un montón de cosas que... fueron sacando también... para hacer... bueno... funcionalidades que hace... tres años... pues no existían... pues... lo han ido implementando... ya nos están haciendo... las cosas más federes... como lo que comentaba... de que... antes tú... metías... como la sección esta... que he hecho de ejemplo... eh... tú antes... pues tenías eso... una... en escritorio... una a 50%... y otra con una... también a 50%... lo ponías en... versión móvil... y... también funcionaba... igual... o sea... lo tenías... a 50% las dos... ahora... sin hacer nada... ya lo tienes todo... te lo... te lo amplían a 100%... para... ahorrarte ese paso... porque saben que ese paso... es algo que vas a... hacer... eh... para terminar... eh... que bueno... no me ha dado tiempo... hacer lo que quería hacer... eh... quería simplemente comentaros... que... eh... esta manera... de... de la que implemento... el espacio... el tema... eh... super importante... de aplicar... todo de manera global... eh... creo que es lo más importante... y creo que es con lo que... o sea... a nivel de buenas prácticas... os deberíais quedar... eh... porque... también va a haber... o sea... siempre os va a pasar... de que... tengáis que hacer... a lo mejor... varios cambios... o... si de repente... la web que lleváis... la queréis cambiar de color... o queréis... eh... hacer... cualquier ajuste... que afecte a todo... pues para que no tengáis que... ponernos... a cambiar cada una de las cosas... y... y... sobre todo... si... estáis empezando a maquetar... pues simplemente eso... que... que se... que se... que sepáis que... está todo... hecho en Elementor... para que se pueda utilizar... pues de manera global... eh... y que... todos los ajustes... de... incluso... eh... que no son de manera global... pero que podéis guardar... como... el espacio que hay entre las secciones... para repetir esas secciones... en el tablet y móvil... y tenerlo todo adaptado... de una... sin tener que... estar ahí... batallando... haciendo más secciones nuevas... pues que... que utilicéis eso... y que empecéis... maquetando... eh... aparte de... a partir de... de todo eso... que nos deja implementar... para no tener... que repetir... ni cometer... fallos... que luego vamos a tener... que rectificar... vale... tanto sea para... como... cosas de... cosas de... del diseño... porque como yo digo... de Divi... en Divi... el tema... ya es el propio... el constructor visual... tiene tres... tiene su propio tema... en el caso del evento... que sentido... tiene elegir otro tema... que no sea... que lo vas a maquetar... todo tú... visualmente... si... bien... yo por ejemplo... también utilizo... eh... cuando necesito... eh... bueno... a ver... realmente... por ejemplo... si... tú necesitas... imagínate un blog... puedes utilizar... el segundo tema... que para mí es también... muy útil... es el de Astra... me gusta mucho... o sea... he utilizado muchísimo tiempo... eh... Astra Pro... hasta que claro... pasó eso... que Elementos sacó el de Hello... que encima es de ellos... el... el... digamos el tema... está mucho más optimizado... no mete... funcionales... ni cosas aparte... porque lo que pasaba antes... era que... eh... con Elementor... tú tenías que... aplicar como todos los ajustes de Elementor... y lo del tema iba aparte... iba... según el tema que estabas utilizando... tanto las tipografías rogales... como... todo eso... Claro... el personalizador de temas... era una cosa... claro... de WordPress... o sea... fuera de WordPress... como habéis visto... esto... o sea... por ejemplo... todos estos... que son... cosas del estilo del tema... y... como... como también por ejemplo... el poder hacer una cabecera... y pie de página... aunque sean básicos... vale... eh... hay... muchos temas que no lo tienen... o que si lo tienen... a lo mejor es con la versión Pro... vale... porque como... por ejemplo... Astra... pues yo utilizo mucho... Astra Pro... y Elementos... hasta que... bueno... dependiendo también... que tipo de web... necesites hacer... pues vas a utilizar... una cosa... u otra... ¿no? y... nada... simplemente pues... comentaros... también rápidamente... qué cosas... tiene por ejemplo... Elementos Pro... vale... las voy a nombrar... simplemente... para que... tengáis como una... una diferencia entre... el Elementos Pro... y el Elementos... el... gratis... gratuito... el core... es que... el... el maquetador de Elementos Pro... tiene... eh... bueno... eh... tiene el maquetador de temas... que es como un panel... donde... puedes ver... todas las plantillas... por ejemplo... el header... el footer... juntas... pero dentro de un... como de una preview de Elementos... no solo desde Wordpress... y que... también sirve... pues... para ir... rápidamente... de una plantilla a otra... o ver cuantas... cuantas plantillas... tienes de cada cosa... eh... tiene más de 60 widgets... tanto de... estos por aquí... por ejemplo... pues de... menú de navegación... de portfolio... galería... y... muchos widgets... que tiene... así... que son... un poquito más... complejos... que en la versión... básica... y... muy importante... eh... si instalamos el plugin de WooCommerce... para hacer... una tienda online... pues también nos viene con todos esos plugins... eh... el contenido dinámico... que es algo también... muy importante... sobre todo... para el tema de... pues... de las plantillas de archivo... de las plantillas de blog... para que hagas una sola plantilla... y... eh... esto se incorpore a... 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 sí... contenido dinámico... pues el título de entrada... va a ser con este estilo... obviamente... puedes ajustar... vas a poder ajustar... una preview... es decir... que no maquetas sobre nada... sino que te... hace una preview... normalmente... con la última entrada... o el último post... o el último producto... y... pues... ya en base a eso... eh... pues vas maquetando... eh... y bueno... y otra cosa muy diferencial... también... que tiene Elementor Pro... eh... esto más que nada... para que sepáis... eh... que... pues... si os merece la pena... si... si necesitáis... a lo mejor... también esa parte de... de versión... de la versión Pro... de Elementor... según... pues... el... la verdad que... el... el... las funcionalidades... que tiene para los formularios... son bastante avanzadas... eh... o sea... es... casi que puedes hacer cualquier formulario... para New Letter... con interacciones de... para Mailchip... o cosas así... eh... es muy potente también... eh... otro tema que tiene... es el tema de los pop-ups... que puedes hacer... pues pop-ups... o sea... ventanas emergentes... para... para promocionar cualquier producto... o una suscripción a la New Letter... típica... o algo así... y... eh... otra cosa muy típica que tiene... es... eh... el tema de las Landis y los kits... que... eh... suelo comentar... que en la parte que no habíamos visto... de... a ver... de... aquí de la izquierda de... el... de la biblioteca... vale... aquí es... eh... muy sencillo... tenéis como los bloques... y las páginas... vale... y aquí... eh... podéis insertar directamente bloques... si no queréis... a lo mejor... meteros de lleno... la maqueta desde cero... eh... porque a lo mejor... yo qué sé... o surge a hacer la web... o no tenéis tiempo de elegir... estar eligiendo los colores de la tipografía... el tema de los bloques y las plantillas... es como una... opción muy... muy buena... eh... para que no tengáis que estar... ajustando... ni siquiera nada de Responsive... porque todas las bloques... o las plantillas... que... descargáis aquí... eh... son... están... vienen ya... eh... adaptadas a Responsive... y... 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 y demás... y... bueno... otra de las cosas... también que a destacar... de las... de Elementor Pro... es que tiene las... es que tiene las tipografías... eh... los iconos... y el código personalizado... que esto... bueno... pues... eh... la verdad que... sobre todo yo creo que lo que es interesante... es el tema del código personalizado... porque... para aquellas personas que ya saben... pues un poquito de CSS... o quieren meter alguna función... extra... a las cosas que trae Elementor... pues... viene súper bien... para... para poder personalizar eso... y bueno... las tipografías... al final también... si queremos customizar una página... y... meter fuentes... que no sean... de Google Fonts por defecto... porque todas esas... las tenemos disponibles... con la versión gratuita... pues también es una... una opción... bastante... bastante buena... que ofrece Elementor Pro... y... nada... hasta aquí... y bueno... nada... eh... yo soy Maylen García... soy diseñadora web... mi segunda faceta... es que soy artista... eh... llevo... trabajando con Wordpress... y con Elementor... más de tres años... y... nada... ahí tenéis mis redes sociales... eh... Linkedin Maylen García... y en mi web... maylen.chai... aplausos... 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 aplausos...